Ya lo he dicho y sigo diciendo lo mismo, es una mujer increíble y lógicamente me tiene donde ella quiera. Pese a estas declaraciones que el chef Sergi Arola dedicaba a la que fue su chica Silvia Fominaya, la presentadora ha querido dejar claro que ahora mismo está mejor sin pareja. Sí, porque no es el mejor momento de encontrar pareja, de momento no tienes ni el divorcio del anterior, aunque ha pasado un año y medio. Además Silvia Fominaya ha explicado los motivos por los que puso fin a su relación con el chef. Y entonces pues un tiempo de relax y de estar yo con mis hijos, yo sola conmigo misma, intentar volver a mi profesión, montar un negocio, vivir de mí misma. Pese a que Silvia no cierra las puertas a un posible regreso con Sergi. No, no, sí, yo hablo con Sergi muchísimo, es un apoyo, pero tremendo, te sube la autoestima, tener una persona que todos los días te dice algo bonito, que todos los días te ilusiona, estás viva, cuando tienes la autoestima maja, así baja y tal, sabes la autoestima, pues te sube la autoestima, es una maravilla. Por el momento habrá que esperar si finalmente la pareja decide darse una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!